Hace unos días tuve un debate con un amigo sobre qué arma es mejor aquí en Alfheim, un arma nivel 1 o un arma nivel 3, y la respuesta es depende. Los resultados varían dependiendo de la habilidad que usamos, el tipo de arma y si es de una o dos manos. Aquí en Alfheim tenemos modificadoras en las armas con incremento de daño que funcionan exactamente de la misma manera que una carta. Por ejemplo, un arma con 20% de daño a monstruos tipo echado es igual a un arma con una santa por encargo. Y al igual que las cartas, combinar distintos modificadores hacen que se multipliquen entre sí. Un resultado preliminar diría que, con las opciones adecuadas, las armas más fuertes del juego son las armas de nivel 4 con 2 slots, seguidas de las armas nivel 3 con 3 slots y por último las armas de nivel 1 con 4 slots. Pero cuando hablamos de armas de dos manos los resultados cambian un poco. Veámoslo con una serie de ejemplos. Me fui a Rockalk y creé un knight level 90 con los stats que ven en pantalla, 130 de fuerza total y 66 de decks total. Probablemente no son los stats que tendrías en tu knight pero nos sirve para este ejemplo. El equipamiento de igual forma es algo decente pero nada descabellado y como buffs adicionales tiene Berserk Potion, Two Hand Weaken, Blessing, Increase Agi y elemento en el arma. Y en las random options tiene un total de 45 de ataque y 2 de fuerza que se pueden distribuir entre el equipamiento dependiendo del arma que estemos utilizando. Aclaro que esto no es una guía para una build de knight, es solo un ejemplo para comparar el daño entre armas. Comentemos por las armas de una mano. Una blade con 2 Santa Porin, 2 Stroke y 2 modificadores de daño causan la nada despreciable cantidad de 13.2k de daño en nuestro desafortunado amigo Tamron con un Bowling Bash. La verdadera ventaja de las armas de nivel 1 es que el daño mínimo suele ser más alto a comparación de otras armas y que al sumar ataque a tu build esta escala de una manera más sólida. Luego tenemos una Ring Pommel Saber con 2 Santa Porin y 1 Stroke y sus respectivos modificadores de daño. Y el daño promedio es de 12.5k. El daño en general es menor en las armas de nivel 2 porque tienen un slot menos y los modificadores de daño son muy similares a las armas de nivel 1, además de que la diferencia en el ataque no es suficientemente alta para justificar esa falta de multiplicadores. Luego seguimos con una Saber con 2 Santa Porin y 1 Strauss y los modificadores de daño. Y aquí ya podemos ver como un arma de nivel 3 sin opciones perfectas fácilmente supera a un arma de nivel 1, aunque la diferencia tampoco es abismal. Y por último una Corp Sword con 2 Santa Porin y 2 modificadores de daño con un rol bajo o medio. Y el daño es bastante similar a una Saber. Entonces, el daño promedio de un arma nivel 1 es de 13.2k, el de una nivel 2 es de 12.5k y el de nivel 3 y 4 es de 14.1k. Pero cada arma tiene su serie de diferencias que pueden ser tomadas en consideración, como el nivel requerido o el costo. Si planeas comprar un arma probablemente sea más caro comprar 2 Strauss Card que una Corp Sword con opciones decentes. Pero pasemos a las armas de dos manos que me parece un punto bastante interesante. Comenzando por la Katana con 2 Santa Porin y 2 Strauss junto a opciones de daño, el daño de un Bowling Bash es de 13.8k, casi 13.9 de hecho. En el caso de una Bastard Sword como arma nivel 2 con 2 Santa Porin y 1 Strauss, el daño promedio es de 13.3k. El resultado no es tan dispar como en el caso de las armas de una mano. Y con un arma de nivel 3 con 2 Santa Porin y opciones de daño, el daño promedio es de casi 13.2k. Un poco por debajo de la Bastard Sword. Cabe reparar que a comparación de las armas de nivel 1 y 2 esta no posee opciones perfectas. Y como arma de nivel 4 actualmente no hay ninguna disponible. En el siguiente parche con el acceso al Slot Chanter podrías obtener una Swinghander con 2 Slot. Pero para hacer esto un poco más realista compararé el daño con la Muscle Cutter que llegará en el parche de Vayne. Cabe recalcar que esta es la espada nivel 4 con 2 Slot más débil de todas y que es exclusiva para personajes renacidos. Pero solo queremos comparar el daño así que no importa demasiado. Y bueno, el resultado de una Muscle Cutter con 2 Santa Porin y modificadores de daño causan un daño promedio de 15.4k. Incluso el daño mínimo está muy por encima de las armas anteriores. Así que te puedes imaginar el daño de una Swinghander que tiene 40 más de ataque, requiere menor nivel y puede ser equipada en clase Pre-Transit. Y esto es debido a que en el caso de las espadas a dos manos no existen armas de nivel 3 con 3 Slots. Por eso la diferencia de daño de un arma nivel 4 es tan grande en comparación al resto. Y por supuesto hay excepciones, por ejemplo una Krasnaya que es un arma nivel 2 con un ataque altísimo y nos arroja un daño promedio muy similar al de un arma nivel 4, aunque esta arma no se puede conseguir todavía. Y una Veteran Sword que ya comentó Charlie llegará nerfeada como un arma nivel 2. A menos que reciba un nerf en el ataque, el daño es muy similar al de un arma nivel 4. Y si la combinamos con una Sword Guardian Card el daño es menor pero se transforma en un arma todoterreno. No tengo dudas de que el nerf sea mayor al simple hecho de cambiar el weapon level. Otras excepciones son las armas de nivel 3 con 4 Slots como la Orthish Axe o el Combo Battle Blow o armas nivel 4 con 3 Slots como el Scalpel. O el simple hecho de agregar fuentes de daño ajenas al arma como el Witch Pumpkin Hat podrían modificar la salida de daño manejando las random options y las cartas de una manera más eficiente. Es muy difícil dar una respuesta definitiva ya que como mencioné al principio son muchas las variables. Además aquí sólo hablamos del daño bruto no el daño por segundo. Habrá casos en el que será mucho más benéfico sacrificar un poco de ataque por velocidad de ataque adicional. O casos especiales como en habilidades como Azure Strike donde el SP y el tipo de arma también toman un rol importante. Pero bueno espero que esta serie de comparaciones te ayuden a tener una visión más amplia al momento de elegir tu arma. Si no estás seguro puedes teorizar un poco utilizando Rockalk y así evitar resultados desafortunados. Y pues hasta aquí el video si te fue útil considera suscribirte y nos vemos en el próximo.